El 6 de enero se celebra en México el Día de la Enfermera, en virtud de que el médico José Villagrana, director del Hospital Juárez de México, calificó como un regalo de reyes para los pacientes la presencia de las enfermeras, por lo que alrededor de 400 enfermeros y enfermeras del Hospital General de Zacatecas celebraron su día en las instalaciones del nosocomio, donde en presencia del gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, se partió la ya tradicional rosca de reyes. Primero porque es inicio de año, de 2014, segundo porque es Día de la Enfermera, Día de la Enfermera y tercero Día de Reyes, así es que qué mejor manera de iniciar el año con ustedes, con quienes a través de sus servicios, a través de la atención médica, hospitalaria y de enfermería, pues le dan a la población zacatecana la mejor atención, esmerada, profesional, un trato humano, que es lo que les he pedido siempre, y sé que ustedes cada día hacen un esfuerzo por esmerarse y tratar bien a las personas, que es finalmente nuestra responsabilidad como servidores públicos, así es que les deseo lo mejor con este, digamos, simbólico momento. Asimismo, el mandatario estatal compartió sus mejores deseos para los enfermeros, destacando así su gran labor, reconociendo su trabajo. Para Zacatecas en buena hora, feliz Día de la Enfermera, feliz Día de los Enfermeros, feliz Día de Reyes y lo mejor para este 2014. Felicidad para todos. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Con imágenes de Alejandro Barajas para México Explorer, Alejandra de Ávila.